Gracias. Dale, otra vuelta más. Dale, dale, dale. Dale. Dale, dale. Está parando el tiempo, refiero. Dale, dale, dale. Dale, dale. Está parando el tiempo, refiero. Bien. En la secundaria. Vamos a hacer una retenida. Vamos a hacer pasos para hacer dos terrenos de la gente. En los foros grandes. Vamos a hacer una retenida. Muestro el cuanito Muestro compañero que sigue es por tiempo, después vamos a ir rotando, voy a salir con mano izquierda de este lado, mano izquierda, adelante, fío fuerte, despido, vuelvo a la posición correspondiente de Minerva, le paso al compañero que sigue y me pongo atrás, es por tiempo, baja, se pierde, vamos, una vez que el compañero delante tiró, se va a hacer dos pelotas, sale aquí atrás, siempre volvemos a la misma hilera, es por tiempo, después cambiamos, vamos. A ver, ustedes son muy chicos, pero tienen que conocerlo, tienen que haber escuchado alguna vez a Dennis Rodman, que jugó a todo tatuado, con colores, con peros, con un jugador que se hizo millonario, defendiendo y bajando rebote, el tipo, llegó un momento quizá, al daro, no le había importado, por ahí recibió una pelota, el día tiró el daro, se le daba a un compañero, para tirar otro, a él le importaba, defender y rebote, fue líder de rebote durante tres años seguido en la NBA, elegido el mejor defensor durante tres años en la NBA, el tipo era millonario, que hizo distinto a lo demás, el tipo se dio cuenta que con eso podía ganar placas, y él no tenía la facilidad que tenían otros jugadores como Jordan, Pippen, para hacer goles, entonces se dedicó a hacer un trabajo que nadie quiera hacerlo, y ganó casi tantos millones como los otros. Entonces yo creo que nosotros debemos despertarles el gusto a ustedes por la defensa, tienen que aprender a disfrutar de la defensa y no sufrirla, porque el jugador que defiende, el jugador que ataque, el jugador que la sabe pasar, es un jugador mucho más completo que a lo mejor que la sabe atacar únicamente. Más vale, tienen que sentir que por lo menos abarcan más de medio metro con un paso. Más despacito, Frank, más despacito. Más despacito. Más despacito, vamos caminando hasta el final. Caminando hasta el final. Más agachado. Más largo que la lateral. Bien. Más agachadito en el rojo. Más agachadito. Bien, agachadita, pero cuando terminan los tres pasos no levantan, si no se llega agachada para el otro lado. Despacito. Más agachadito en el rojo. 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 Para defender bien hay tres cosas que no se van a poner. Una es la gana, otra es la intuición y la otra es el movimiento lateral. ¿Sí? Cuando uno tiene ganas, a partir de lo que le dije recién, de la mitad de la gana, cuando uno tiene ganas de defender, cuando uno tiene ganas de idealizar al que lo está atacando, cuando uno tiene ganas de no permitirle que le hagan goles, ahí usted tiene un buen fundamento también. Lo segundo es la intuición, saber para dónde le va a salir para saber ganar lo que no sabía mucho antes. Es decir, si es el derecho, si es la implicación con el derecho, saber que lo dice la gana es humano hábil, es sustituir, saber cuándo va a salir a recibir para que la gente llegara a la rica para ganar el paso. Y eso tiene muchísimo que ver con la rica. Y lo tercero es que nadie le da bolilla, es los movimientos laterales. Nosotros estamos acostumbrados, en muchos años se nos enseñó en que le prendíamos así. Ahora que tiene la pelota, la pelota ahí, y nosotros le prendíamos así. Entonces esto nos permite movimiento hacia el lado. Es decir, me está pasando acá. Me está pasando acá. Yo lo deje que yo no quiero en la rica, yo no tengo casi movimiento. Yo no tengo mucha gente que me está pasando acá, me trata de cerrar el camión solar, pero usted no está abandonado. Y yo creo que yo lo que tengo que hacer es negarle que la personalidad es la otra. Ahorita les haya gustado, les haya quedado algún mensaje que la idea de esto fue que mejoren su propio nivel, que mejoren su nivel, su fundamento, ¿sí? ¿Estamos valentiendo? ¿Aprendiste algo o no? La materia pendiente de él es pasar la pelota. Hay que hacer un campo para que él pueda pasar la pelota. Hay que hacer un campo para que él pueda pasar la pelota.